Es que no Es que tú no puedes criticar mi victoria si tú no conoces mi historia Es que no Es que tú no puedes criticar mi canaán si tú no conoces mi desierto Es que tú no puedes juzgarme porque al igual que yo, tú también eres un pecador Es que no Es que tú no puedes pisotear al que esté en el suelo Porque es muy probable que el que esté en el suelo esté arriba y luego tú te abajo y no te des la mano Es que no Es que la Biblia dice que con la misma vara que tú mides a sí mismo serás medido Es que no Es que tú no te puedes sentir mal porque Dios está prosperando al vecino con un vehículo de año Y tú que tienes un motorcito no te puedes sentir mal por eso Es que no Es que tú no te puedes detener porque te criticaron, porque te señalaron Es que si tú sigues en el piso y no te levantas El diablo te va a comer con yuca, va a acabar con tu matrimonio Va a acabar con tus hijos, va a acabar con tu familia Y por eso tú tienes que levantarte Es que si tú te rindes, tienes que entender que todo se va a venir abajo Todas las puertas se te van a cerrar Es que yo no voy a permitir que el diablo dañe mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi ministerio Y no puedo quedarme en el mismo lugar porque yo sé que si me quedo abajo El diablo va a acabar conmigo y con toda mi familia Es que no Es que tú no puedes darte el lujo de quedarte en el suelo tirado Porque ese es el deseo de muchos, que tú te quedes en el suelo Pero si hoy tú te levantas, yo te aseguro que Dios te puede dar la victoria Es que no Es que tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier mujer Tú no eres cualquier hombre, tú eres un propósito de Dios Que vive aquí en la tierra para ejercer una asignación profética Para libertar a otros, para levantar a otros, para sanar a otros Y si tú te quedas en el mismo lugar, el enemigo te va a aplastar Es que no Es que no voy a cerrar este video No voy a terminar este video sin decirte que Cristo tiene un propósito grande contigo Y que Él no te llamó para que estés afuera en el mundo haciendo y deshaciendo Él te llamó para que hoy seas un gran predicador Pero estás perdiendo el tiempo en cosas que no te edifican Sino en cosas que están acabando contigo ¿De qué te vale ganar el mundo si al final se pierde tu alma? Hoy yo quiero orar por ti Y declarar que en el nombre poderoso de Jesús Tú sales de ese estado de depresión De ese estado de incomodidad De ese estado que te tiene aplastado Fustrada, frustrado Hoy yo quiero decirte Levántate en el nombre de Jesús Porque así como este río Que está aquí, está corriendo Dios quiere que sus ríos corran por dentro De tirales para acá, dale para acá Este río que usted está mirando aquí No tiene aguas posadas Ven a ver Este río que usted está viendo aquí No tiene aguas posadas Y hay muchos de ustedes que su río se ha posado Y se ha contaminado No es lo mismo un río estancado Que un río que corra Que fluya Hay muchos de ustedes que están estancados Pero están contaminados Y Dios quiere que por tu interior Corran ríos de agua viva Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén